Y hoy se confirmó que el canciller Roberto Ampuero no irá a la Haya para recibir el fallo. Mientras en Bolivia ya se preparan con grandes eventos para ver la transmisión de la decisión de la corte en Antofagasta, también se podrá seguir esa transmisión a través de una pantalla gigante en la ciudad. Llenaron la céntrica Plaza Murillo de La Paz con colores y música y claro carteles que dicen Mar para los Pueblos. Preparativos en Bolivia para mantener a la población atenta al fallo de la corte de la Haya de este lunes, dicen hay que avivar el sentimiento y la unidad más que nunca. A través del diálogo encontrar una solución inteligente de parte de ambas naciones. Esperamos que nos aúne como bolivianos, el mar para los pueblos es un derecho y está más cerca que nunca. ¡Maca la Bolivia! ¡Maca la Bolivia! ¡Maca la Bolivia! Patriotismo que ha aflorado en las últimas horas, como en la unidad educativa Liceo de Señoritas La Paz, aquí tienen su postura clara respecto a la reivindicación marítima. Contagiar al pueblo boliviano que esta demanda ya ha sido planteada por este presidente Evo Morales tiene su base social. Pedimos que nos devuelva el mar porque el mar nos pertenece a nosotros, a los bolivianos. Bolivia nació con mar y Bolivia tiene el derecho a tener el mar. Yo doy mi vida por mi país, así que yo pido mar para Bolivia. Banderita, quiero banderita porque mi Chile es mío y Antofagasta es mío también, por eso quiero bandera. Estamos defendiendo a la ciudad de Antofagasta, pero por Chile, por Chile. Si así se preparó Antofagasta en marzo para los alegatos... Ahora aseguran la presencia será incluso mayor y para que nadie se quede sin ver el fallo de la corte, la alcaldesa Karen Rojo coordinó su propia transmisión y va a instalar en este lugar, en el centro de Antofagasta, una pantalla gigante. El objetivo que tiene este encuentro ciudadano es poder vivir de cerca, entre chilenos y bolivianos, el fallo de la Corte Internacional de Laia. Ese es el principal objetivo, que vea una unión entre el pueblo boliviano y chileno. Oportunidad dice para unirse como país y no para dividir a los pueblos, porque considera que hay solo un actor que quiere dividir a chilenos y bolivianos. El único problema hoy día presente es la postura que tiene una persona, que es Evo Morales. Yo creo que va a juzgar en derecho, así que eso va a ser beneficioso para Chile. Esto más que nada es una cuestión política, que este caballero parece que quiere tirarse nuevamente a presidente y quiere aprovecharse. Y mientras el norte de nuestro país calienta motores, una inesperada confirmación llegó por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien ya no irá a la Haya para la lectura del fallo. Se quedará en Santiago por orden del presidente Piñera. Consideramos que es más importante estar con Chile, y en Chile junto al presidente. Junto al presidente, el canciller también estará este fin de semana en diferentes actividades en Arica y en Antofagasta, en una clara señal política para el gobierno boliviano. El presidente Trump nos preguntó por Bolivia, y ahí en forma muy breve le planteamos la situación que está siendo conocida por la Corte Internacional de la Haya, y que el resultado lo conoceremos el próximo lunes. ¡Vámonos a Bolivia! ¡Vámonos a Bolivia! Las cartas ya están sobre la mesa, y este lunes será la jornada clave para ambos países. Tanto el presidente Piñera como el canciller Ampuero verán el fallo en el Palacio de la Moneda, acompañados del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, los presidentes de la Cámara del Senado de Diputados y otras autoridades. Esto considerando que, sea cual sea el fallo, el mensaje es estar unidos. ¡Sinidad!